El CAP existe la obligación de formarte en tipos de conducción, en el uso del tacógrafo y tal, existe la obligación. Pero a ver, reconozcámoslo, vamos todos al CAP, tenemos que echar aquí 35 horas, si puede ser que no nos moleste mucho, y nos vamos. Yo he visto pocos o ningún, vamos a decir pocos, pocos formadores que tengan quizás los conocimientos suficientes en cuanto a tacógrafo para poder dar esa formación. Y he visto menos conductores todavía, si cabe, que tengan ganas de dedicarle su atención en ese tiempo que tienen que estar en los cursos del CAP. Yo creo que la administración tampoco quiere ser más estricta ni puede, porque es que si ahora mismo, si haciendo un curso de reciclaje de 35 horas, y si ese curso de reciclaje que se hiciese de 35 horas conllevase al final del curso un examen, es probable que nos quedásemos sin conductores. Esto es una cosa muy parecida a lo de la recuperación de puntos, exactamente. O sea, tú te vas allí, aguantas la chapa dicho coloquialmente, estás allí 10, 12, 15 horas, te dicen, vale, ya se puede estir para casa, ahí tiene sus 2, 3, 4, no sé cuántos puntos son, ahí los tiene usted de vuelta. Pues esto es lo mismo, en el CAP nos obligan cada 5 años a pasar un reciclaje, primeros auxilios, algo de mecánica, tacógrafo, etc. Pero realmente no hay nada que justifique al cabo de esas 35 horas que yo he prestado atención, que yo he adquirido los conocimientos, no existe ningún examen. Así como en otras materias, como cuando tienes que sacarte el ADR para mercancías peligrosas y demás, te exigen un examen al acabar el curso, en el caso del CAP no es así. Entonces es algo para cubrir el expediente. Tengo que renovar mi CAP cada 5 años, perfecto, pues yo vengo y lo renuevo. ¿Que tengo que echarme aquí 35 horas? Me las he hecho, pero sin más pretensiones. He hecho 35 horas, sé que cuando acabe las 35 horas me van a dar mi tarjetita nueva de CAP y sé que durante otros 5 años me puedo ir para casa tranquilo. Yo siempre le digo a nuestros clientes que cuando tú les enseñas algún tipo de herramienta para tratar de solventar sus problemas y cuando el cliente me dice es que no puedo gastar tanto dinero, yo ya entiendo que quizás ese no sea el perfil del cliente que estoy buscando. Porque esto no se trata de gastar, se trata de invertir. Invertir en tecnología, invertir en cubrir esas carencias que pueden tener nuestros responsables de tráfico, nuestros conductores, nuestro departamento de administración. ¿Cuánto me cuesta a mí un conductor mal formado? Muchísimo dinero al cabo del año, muchísimo dinero al cabo del año. ¿Cuánto me cuesta a mí tener un camión parado dos horas cuando podía estar circulando? O pararlo esas dos horas que significa que en vez de llegar a destino el viernes que tenía que entregar su mercancía, no me va a llegar hasta el lunes porque el sábado no descargan. ¿Cuánto me cuesta eso? Es incalculable. Es incalculable. Un camión parado genera gastos, no genera beneficios. Y lo que es más importante, no nos olvidemos, hay conductores que pueden llegar a su casa el fin de semana, el viernes por la noche. Y que no llegan porque dicen que no tienen horas. Y al final acaban llegando a su casa el sábado al mediodía. Condutor enfadado. Camión que tenía que haber llegado el sábado y no llega. Que yo podía mandar a ese conductor el viernes por la noche para su casa, yo cojo el camión el sábado, lo cargo, lo descargo, lo preparo y lo tengo listo para que el domingo arranque de nuevo de viaje. ¿Cuánto cuesta eso? Si hablamos de gasto, lo estamos enfocando muy mal. O nosotros, los que vendemos este tipo de herramientas, no somos capaces de explicarlo o es que el cliente lo está entendiendo muy mal. Hablamos de inversión, siempre de inversión.